Me dice que cada vez estamos más cerca de las elecciones generales, hoy con Juan Cáceres Croche vamos a ir conociendo las papeletas de manera que cada elector opte, ¿no? Primero hubo discusión por los colores y la similitud en una gama de colores, por ejemplo, verde, un verde más claro, un verde más oscuro. Sin embargo, ahora ya las fotografías se pueden ver en las papeletas. ¿Esto queda así, Juan, o hay modificaciones todavía? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes Roberto? Bueno, así como comentábamos más temprano, al menos en el tema de los colores ya es un tema resuelto. Por lo menos hoy lo que pudimos ver en las papeletas que están impresas, hay una diferencia muy, a ver, marcada con el tema de los colores en el sentido de que algunos tienen un tono verde un poco más claro, otros un tono verde un poco más oscuro. Pero vamos a repasar en qué consistió la actividad de hoy en la justicia electoral. Por ejemplo, estamos viendo aquí la papeleta para la Presidente. Lo que se procedió a hacer hoy es recibir las quejas, las recomendaciones, las observaciones que presentan los movimientos respecto al tema de los colores, a las fotografías y todo eso. Hay que aclarar que está permitido, por ejemplo, tener los apodos dentro de las papeletas. En el caso de la lista 1, candidato al presidente dice Marito Velásquez. En el caso de la lista 5, dice Efraín Alegre Leo Rubín. Y así sucesivamente, en total tenemos 10 listas para presidente de la República. Pero bueno, vamos a ver qué tipo de quejas fueron las presentadas hoy con respecto a las papeletas. Acá estamos viendo la papeleta de diputados de central, una de las listas, uno de los cargos que más listas tiene. Estamos viendo, por ejemplo, esto decíamos con Mercedes, caso lista 111, por ejemplo. No se distingue para nada la cara del candidato. Lo mismo pasa con la lista 30. Y estamos viendo, así sucesivamente, se fueron presentando las diferentes quejas de parte de los movimientos. Claro, pero se aclaró también de que los propios candidatos enviaban su fotografía, ¿verdad? O sea, ellos eligieron esta fotografía y ahora están impresas así, bastante oscuras. Claro, no es que fueron a una sesión de fotos, por así decirlo, en la justicia electoral. Pero supongo que ellos establecen algunas especificaciones técnicas para cada foto, ¿no? Para cada toma. Y al final, justamente para eso se hacen las impresiones, para que uno brinde nuestro acuerdo. Acá se puede modificar todavía la foto. Claro, claro. ¿Sí? Hoy se recibió, hoy es el último día en que se puedan hacer quejas. Porque, por ejemplo, en este caso, la lista 111, la lista 30, son errores de imprenta. Ajá. Los causantes de que Salasita nos cura la foto, por ejemplo. O sea, que entonces ahora esta es la preimpresión, como le llaman, ¿no? Así mismo, la preimpresión. Es un plazo de ley para que cada quien vaya formulando sus reclamos, a partir de allí, ¿no? Y hablábamos también de que si bien las papeletas tienen el mismo formato, hay algunas que son en tamaño más grande que otras, ¿verdad? Acá vemos en la versión digital y todas tienen aparentemente el mismo tamaño, pero en la versión impresa, esta, por ejemplo, es mucho más grande que la papeleta de candidatos presidenciales. Esta es una de las papeletas más grandes porque tiene en total más de 32 listas, en realidad. Por ejemplo, si comparamos con la lista de candidatos presidenciales, tiene solamente 10 listas. O sea, la lista a la presidencia y vicepresidencial, ¿y la lista del Senado? Ahí está el Senado, es la siguiente, la que encabeza Cartes, ahí estamos viendo 29 listas en total. En total. Y para cerrar este bloque les quiero mostrar, estábamos diciendo, cada candidato, bueno, envía la fotografía. Vean ustedes el candidato a gobernador por Alto Paraná, que el embus se puso de apodo y esta es la fotografía que presenta. O sea, es un look. No hacemos, bueno, una promoción a su lista, pero sí marcamos como un hecho destacado que decidió poner esta foto. Y como mínimo es llamativa, ¿no? Claro, lo cierto y lo concreto es que va a ser muy fácil hallarlo. Por eso digo, por ahí es una estrategia. Por lo pronto es así, pero todavía hay tiempo de modificar las fotografías y los colores para la justicia electoral. Vamos a una breve pausa y enseguida más información en el informativo del video.